¡Suscríbete al canal! Estoy aquí, muriendo para vivir en ti Tú me hallaste, tu fragancia mi ser Respiro para ti, eres la fuente de mi amor Tu amor es inagotable Tu espíritu es incomparable Tu amor es inagotable Tu espíritu es incomparable Tu espíritu es incomparable Es tiempo de expresarle esa sed que tenemos a Él Se oye tu voz Estoy aquí, esperándote cada madrugada Estoy aquí, muriendo para vivir en ti Tú me hallaste, tu fragancia mi ser Espíritu para ti, eres la fuente de mi amor Tu amor es inagotable Tu espíritu es incomparable Tu amor es inagotable Tu espíritu es incomparable Tu espíritu es incomparable Tu espíritu es incomparable Me halló, me halló, me halló Me halló, me halló, me halló Amor es inagotable Amor es inagotable Tu espíritu